Estamos en este periodo de irse a las colectoras con distintos sectores y abarcar la mayor cantidad de sectores, no valga la redundancia. Hay gente que se ofrece como para acompañar, dicen que es lo que me manifiesta. Si bien hay una cuestión de autocrítica interna en esto de lo que hace a lo que no se sabe y que está hecho. Entonces, esto es en particular una autocrítica que me hago y que hago al equipo también que me acompaña. Esto de, muchos me dicen, no sos vos, son la gente que te acompaña. Entonces, si hay que hacer cambios, como siempre decimos, lo vamos a hacer. Una cuestión de todo cambio implica movimiento e implica seguir avanzando y seguir progresando y haciendo el desarrollo planificado que tenemos para la ciudad. Se nota que cuando vos planificas creces de otra forma y esto es lo que se nota hoy en Plaza Huínco. Entonces, faltan cosas, sí, faltan, el desarrollo es muy grande. Vos tenés un parámetro que nosotros siempre marcamos, justamente en épocas de elecciones. En el 2011 teníamos un padrón de 9.300 y hoy tenemos un padrón en el 2023 de 15.941 habitantes. O sea, te marca la cantidad de habitantes que hoy tenemos en Plaza Huínco. Sin sumar, la franja ve 16 años en adelante porque acá se bota de 18 años en adelante. Así que, Plaza Huínco ha crecido muchísimo, sobre todo hacia el sur. Y por otro lado, se ha ordenado aquellos barrios que databan de historia y que pudimos, de una u otra forma, llevar al vecino toda la documentación necesaria a través de mensuras, lo que es el barrio noroeste, sobre todas las cosas. El barrio norte, ahora que pude avanzar con YPF, para que me entreguen esas certificaciones y que los vecinos puedan empezar nuevamente a pedir los servicios. Así que, gracias a Dios, este trabajo hoy está dando sus resultados y van a obtener muchos beneficios los vecinos.